Música Chavos, ¿cómo se sintieron? Bien Excelente, ¿qué tal las rodadas? ¿se cansaron mucho? No, fue mucho ¿Se divirtieron? Sí ¿Cómo van a hacer servicio a la comunidad así andando en bicicleta? Está bien Excelente Queremos más Después hacemos unas rodadas más largas Bien tus chavos Bien bici todo Con tacones ¿Cómo están? Bien ¿Cómo se sintieron? Muy padre Cansado ¿Cómo van a hacer servicio a la comunidad andando en bicicleta? Bien Excelente ¿No sabían otras palabras? Muy padre Bueno chicos, nos vemos la próxima semana Bye ¿Vamos a decir? ¿Qué tal las rodadas? ¿Qué tal las rodadas? Bien ¿ 코로 Ya has tomado disposal? ¿Has tomado la rosa? ¿Gracias?